En ley, el matrimonio para personas del mismo sexo. Argentina es el primer país en Sudamérica que cuenta con este tipo de legislación. Decíamos en una sesión histórica, dominada por la expectativa sobre el resultado hasta el momento de la votación, el Senado aprobó en esta madrugada el proyecto que avala el matrimonio gay. De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en avalar el casamiento entre personas del mismo sexo. El proyecto se impuso por 33 votos en favor contra 27 y 3 abstenciones. Luego, decíamos, de 14 horas de debate. El resultado desató la euforia de los manifestantes que, pese a la obra polar que estremece a la ciudad, realizaron una vigilia en la plaza de los dos congresos. Bueno, el momento más tenso quizás es el que se... Bueno, esto se aprobó, digamos, cerca de las 4 de la mañana, ¿no? Pero el momento más tenso es el que se vivió en un momento en el cual Miguel Ángel Pichetto le hablaba a Negri de Alonso y le dijo algo así como que su postura era similar a la Alemania nazi. Ella, bueno, le contestó, pero se largó a llorar. Vamos a escuchar ahora las palabras de Miguel Ángel Pichetto, una vez aprobada la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Escuchemos. A mí me parece un debate realmente muy importante, con un contenido intelectual, jurídico, político, realmente muy valioso. Pudo haber habido algunas discusiones quizás con un tono más elevado, pero forma parte, digamos, de un Senado que tiene una dinámica, que tiene un compromiso. Y más allá de las posiciones que cada uno ha tenido, me parece que se han expresado de manera muy inteligente y muy firmemente. Por lo tanto, yo considero que ha sido un debate muy valioso y lógicamente que en el resultado final haber aprobado la ley es un hecho positivo que avanza en principios de igualdad, de libertad, de incorporar derechos que sectores que estaban segregados, que eran minorías, no lo tenían. Así que, repito, hago una valoración realmente muy importante y positiva de la discusión que se dio en el Senado. ¿Las cuestiones de privilegio que se plantearon en el comienzo del debate pueden haber influido en su cierre, especialmente hablando de ese proyecto de Unión Civil y en la titular de la Comisión? No, mire, las cuestiones de privilegio se plantearon por cuestiones de procedimiento y lo que sostuve durante la última parte del debate es la opinión sobre ese proyecto de Unión Civil y sobre algunas de las cláusulas que considero que eran totalmente equivocadas. De ninguna manera mi intención fue ofender a la senadora Negri Alonso. ¿Es habitual ver a una legisladora o una senadora llorando en el cierre de la votación? Bueno, yo creo que estaba con una carga de sensibilidad muy especial y en los parlamentos, en la Argentina, en el mundo, digamos, se dicen cosas. No fue ningún agravio personal hacia ella. Tengo un respeto por la trayectoria de la senadora, por la capacidad que tiene, es una mujer con formación jurídica. No compartimos la visión sobre temas, pero lógicamente esto es el Congreso, ella tiene derecho a pensar como piensa y yo tengo derecho a pensar de otra manera. Gracias. Gracias. Gracias.